Recordemos que estamos en veda electoral. También, esto se lo pregunto ahora a Mason, va a haber votación a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es por boleta aparte, ahora nos va a explicar, ya no va a ser electrónico el voto, sino también va a ser de papel, gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Catamarca, de Entre Ríos, nuevos representantes para el Congreso, se van a renovar 130 bancas en diputados y 24 en el Senado, y se van a elegir 43 representantes para el Parla Sur. Bueno, más o menos, este es el panorama general de la elección de mañana. Saludemos ya a Gustavo Mason, subdirector general de la Cámara Nacional Electoral. Gustavo Mason, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Néstor. Está muy bien el resumen que acaba de hacer, así que sí, efectivamente es así, vamos todos rumbo a este acto electoral, elección de renovación, nada menos que de presidente y vicepresidente de la nación, y bueno, luego las demás categorías que ya has mencionado. Exactamente. Ahora, explíquenos por favor, Gustavo, la elección en capital, jefe de gobierno. Bien, bien, bien. ¿Va a haber dos boletas separados? ¿Van en el mismo sobre? Bien, exactamente. En el mismo sobre vamos a colocar tanto las boletas de carácter nacional, es decir, presidente y vicepresidente, parlamentario del Mercosur, orden nacional, diputados nacionales y parlamentario del Mercosur, regional. Y por el otro lado, esto va a estar, digamos, en el biombo en el cual vamos a poder ejercer nuestro derecho de sufragio, ya vamos a tener previamente el sobre entregado por el presidente de mesa, cuando nos coloquemos detrás de ese biombo nos vamos a encontrar sobre el margen izquierdo las boletas de orden nacional y sobre el otro margen, o sea, el derecho, vamos a encontrarnos con todas las boletas de las categorías correspondientes a la ciudad autónoma. de Buenos Aires. Incluso al medio del biombo va a haber un gran afiche que nos va a servir a nosotros para identificar de qué lado están cada una de las categorías. Está bien. Ahora, ¿puede haber ahí una confusión, no? ¿O no? Yo calculo que no, en principio. Está todo muy marcado, incluso de cada margen arriba dice categorías nacionales, desde el otro margen dice categorías de carácter local, todo indicado con flechas. En principio, si uno ve la señal ética y todo lo que le están indicando, parecería ser que es bastante sencillo. Creo yo que la complicación puede llegar a ser, si uno quiere ejercer su derecho, digamos, de una forma de ir por categoría por categoría, es decir, ir cortando boleta por categorías, donde ahí sí, más allá del derecho que nos asiste a todos nosotros hacerlo, hay que ver muy bien de no equivocarnos en lo que insertamos dentro del sobre. Es decir, que no nos quede ninguna categoría en blanco, salvo que sea de nuestro agrado, de repente, no sé, pongo como un ejemplo, no votar en el caso de elección de diputados nacionales, dejo sin colocar ninguna boleta y eso va a ser un cómputo de voto en blanco para diputados nacionales, por ejemplo. Sí, no, lo que, digo, en los dos casos se puede cortar boleta. O sea, yo puedo elegir el jefe de gobierno y cortar boleta del legislador, puedo elegir el jefe de presidente y cortar boleta del diputado. Por supuesto que sí, esto recordémoslo, que nosotros tenemos tantos votos como categoría de cargos hay a elegir en cualquier acto electoral. Ahora, Gustavo, antes, cuando uno tenía dudas de cómo cortar boleta, la boleta tenía una tijerita arriba en la zona donde se podía cortar. ¿Eso sigue estando en el diseño? No está en el diseño, pero sí hay una línea continua que indica por dónde debería yo cortar la boleta. O sea, que tengo que tener mucho cuidado de cortarlo lo más prolijamente posible y lo puedo hacer, digamos, perfectamente. Aparte del tipo de papel que se utiliza, es papel, digamos, categoría de periódico, ¿no? De diario, con lo cual es un papel fácil para su corte. ¿El filo de la mesa se puede cortar? Por ejemplo, por ejemplo. Está bien, está bien. O sea que, claro, hay una línea de puntos donde se puede cortar y hay una línea continua donde no se puede cortar. No, donde hay una línea continua también se puede cortar. Lo importante es diferenciar... Claro, claro. Antiguamente fue, primero, antiguamente eran perforadas las boletas. Tenían pequeñas perforaciones y permitían el troquelado, por decirlo de alguna manera. Y luego pasó a ser una línea discontinua con una tijerita y ahora es una línea continua. De todas maneras, claramente está la división de lo que es cada una de las categorías. Está muy bien. Ahora, en las PASO, el conteo de votos de ciudad, del voto electrónico, lo hizo la ciudad. Esta vez lo va a hacer todo la Cámara Nacional Electoral. Lo va a hacer exactamente la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal. Sí, sí, sí. Las Juntas Electorales Nacionales son dos órganos. Bueno, esa confusión periodística va a ser eterna. Cámara Nacional, Junta Nacional Electoral, para nosotros es lo mismo. Está muy bien. Estamos hablando dentro de lo que es el fuero electoral, así que esto claramente estamos hablando de lo mismo. ¿Va a ser más lento el escrutinio al tener que ustedes procesar también Ciudad de Buenos Aires? No, ya están en gimnasia para eso. No, no lo veo de esa manera. Yo lo que creo es que, más, para esta elección vamos a tener más rápidamente los resultados del escrutinio provisional, el que se da a conocer la noche del domingo, porque tenemos muchas menos listas en juego. Recordemos que en el paso tuvimos 25 listas de fórmulas presidenciales, amén de un sinfín de listas en el caso de diputados nacionales y en las demás categorías también. Ahora eso se ha... Son cinco. Claro, por eso. Y lo mismo pasa en las categorías de diputados nacionales y lo mismo en el caso de los ocho distritos que tienen elección de senadores. Ahora, estaba escuchando ayer que decían que se van a dar a conocer los cómputos una vez escrutado el 60% por lo menos de las mesas y cuando haya una tendencia irreversible. ¿Esta mecánica se va a sostener? Bueno, yo creo que lo de la tendencia irreversible es muy importante, ¿no? Tener en cuenta esto, o por lo menos una clara tendencia. Hay algo que siempre decimos, quizás en una forma un poco coloquial, que es yo cuando me acuesto y vi que ya ganó tal candidato, espero levantarme a la mañana y ver que sigue siendo el mismo. Porque realmente este es el principal inconveniente que tiene, ¿no? Cuando uno empieza a generarse dudas acerca del resultado del comicio. Cuando en la República Argentina, en realidad, nunca hubo dudas respecto de los ganadores. Esto, sinceramente, lo podemos ver a través de estos 40 años de democracia interrumpida que hemos tenido, en donde sí es cierto que a veces por la carga de datos parecería ser que hay una tendencia clara hacia un candidato determinado y luego cuando ingresan los votos de otro distrito y así sucesivamente, esa tendencia puede ir cambiando. Claro. ¿Y a qué hora calculan ustedes? ¿Cómo es la carga? Nosotros calculamos que aproximadamente a las 10 de la noche deberíamos tener ya los primeros datos. Realmente no me animo a establecerle, primero porque no es jurisdicción nuestra, como usted bien sabe, esto es Dirección Nacional Electoral, habría que preguntarle en todo caso al Director Nacional Electoral, a la Marcos Schiavi, este tema. Pero la realidad es que suponemos nosotros que va a ser un poco más veloz, teniendo en consideración la menor cantidad de listas que van a intervenir. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Gustavo Mason, Subdirector General de la Cámara Nacional Electoral, muchos éxitos mañana. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Esperamos sus resultados, como siempre. Bueno. Y bueno, hablamos, si hay segunda vuelta, volvemos a hablar. Por supuesto que sí. Mucho gusto. Hasta luego. Buen fin de semana, muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.